Hola a todos, DPS Televisión está a punto de cumplir 5 años y como cualquier televisión nos renovamos. En esta casa hemos estado preparándolo todo para dar cabida a la nueva mosca, para comenzar el año de una manera muy novedosa. Y es que estamos estrenos señores. Es el momento de que se despidan de esta mosca, como nosotros lo denominamos en televisión, que nos ha acompañado durante todos estos 5 años, porque en sus pantallas veréis un diseño renovado. Una nueva mirada al futuro, sin olvidar estos 5 años de evolución. Empiezan los informativos de Punta Llana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer informativo de Punta Llana de este año 2015. Estamos saludándoles desde un escenario muy importante. Es un escenario que no es poco habitual en esta casa. Estamos saludándoles desde San Cristóbal de la Laguna, desde la Residencia Escolar Pedro García Cabrera, o lo que es lo mismo conocido como el Instituto La Laboral o la Residencia La Laboral. Es para mí un placer saludarles desde aquí, desde esta nueva ubicación de los informativos de Punta Llana, debido a nuestra mudanza aquí a Tenerife. Nuestra primera noticia va a estar destinada a recordar algunas fechas de eventos que están previstos para este municipio de Punta Llana. Son los siguientes. Ruta Carnavalera, 14 de febrero. Octava Rompedora y Quinta Mini Rompedora, 7 de marzo. Octava Salamandra Aventura, 14 de marzo en el casco y al día siguiente en el barranco de la Galga. Y el primer crono de descenso a Mercadillo de la Agricultor, 6 de junio. Más información y inscripciones en la web del Ayuntamiento de Punta Llana, puntayana.es. Se convoca un programa extraordinario bianual de empleo social 2014-2015, un programa bianual para las personas interesadas que deberán dirigirse a los servicios sociales municipales de Punta Llana. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 5 de febrero. El Ayuntamiento de Punta Llana premia por primera vez a los mejores lectores del año 2014, como reconocimiento a que se fomente la lectura en el municipio de Punta Llana en su biblioteca, que está ubicada en la Casa de la Cultura. Sus ganadores son los siguientes. Ana Isabel Hernández Pérez, categoría mayores de 18 años, Lidia Esther Sánchez López, de 13 a 18 años, y Celia Pérez Ortega, que son los menores de 12. El Ayuntamiento de Punta Llana ha firmado un convenio con la Fundación Canarias Recicla para la recogida de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos. Se han puesto contenedores de recogida en el Ayuntamiento, Casa de la Cultura y Consultorio Médico, donde se podrán depositar ordenadores, planchas, lámparas de mesa, cafeterías eléctricas, juguetes electrónicos, radios, pequeñas herramientas eléctricas y secadores y una infinidad de aparatos electrónicos. La Alcaldía del municipio de Punta Llana ha aprobado hace poco las ayudas para estudiantes fuera de la isla que cursan sus estudios durante el 2014-2015. Por el presente se hacen públicas las mismas y en cumplimiento de lo establecido en la base sexta de las referenciadas bases se establece como plazo de presentación de solicitudes un mes, es decir, hasta el 20 de febrero, para contarles el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la página web. Precisamente son unas ayudas que si queréis consultar las bases tenéis la manera de inscribiros a través de puntayana.es. El Partido Popular y su presidente Mariano Rajoy han asegurado en una conferencia celebrada en Madrid hace unas semanas que el cambio ya se ha visto esperar y que ya lo tenemos encima de nosotros y que estamos en el final de la crisis. Mientras que en el PSOE en Santa Cruz de Tenerife durante la presentación como candidata a la presidencia del gobierno Patricia Hernández acusan al gobierno de encargarse las políticas de bienestar social y asegura que hay gente que sigue defendiendo a las petroleras y no los intereses de los canarios. También tenemos que decir que al acto de presentación han asistido los principales dirigentes del partido e incluso algunos representantes de la isla de La Palma, como nuestro alcalde José Adrián y el presidente del cabildo insular Anselmo Pestana, entre otros. Vamos ya con los carnavales. Esa noche la final de Murgas puso sus mejores galas con un lleno absoluto en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Por la mañana los máximos responsables del carnaval recibían a los alumnos del CIFP Celsama Enrique que estudian producción y realización de audiovisuales y espectáculos en donde han sido desvelados los fundamentos técnicos de un espectáculo como este único en el mundo y que precisamente nos han contado sorpresas que no podemos desvelar. En ese caso la final de Murgas fue apoteósica y los diablos locos se alzaron con el título. El vídeo lo podréis ver en breve en YouTube de este reportaje. Para la despedida del carnaval en Punta Llana no se puede contar de la mejor forma que con el cine. Una sardina que este año estará dedicada a la meca cinematográfica y según se dice en el cartel es la eterna nominada a los premios Oscar y además contará con la filmación de un cortometraje que se podrá ver el 27 de febrero, el día que saldrá la sardina acompañada de batucada y demás y la gente disfrazada por las calles del municipio. El cortometraje que se va a rodar en estos días se titula Todo sobre la sardina y que se va a estrenar ese mismo día en un espectáculo que comenzará a partir de las 9 de la noche y el día siguiente le tocará el turno a la sardina de San Andrés y Sauces. Los aparcamientos de Santa Cruz de la Palma han estrenado esta semana la llamada Zona Verde para poder aparcar gratuitamente. La tarjeta acreditativa solamente la podrán tener aquellas personas que sean residentes en el municipio y cuesta unos 4 euros conseguirla con una validez de 2 años. Los vehículos que no la tengan o para el resto de ciudadanos palmeros tendrán un límite de aparcamiento de 3 horas sin tener que pagar por ello de 9 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8, momentos en los que dicha zona estará operativa. Y hablando de momentos como el senderismo adaptado, vuelve también a Punta Llana. Lo hará este mes de febrero con varias caminatas organizado por la Concejalía de Servicios Sociales de cuya responsable es Goretti Rojas. Y les animamos a que hagan deporte porque es fundamental y es bueno para la circulación. Así que ahí les esperamos en los senderos que están programados para los próximos jueves de febrero en el municipio de Punta Llana. Más información de todos esos senderos y queréis saber cuáles van a ser las rutas en puntayana.es. Tenéis toda la información. Y nada, señores, hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo por nuestra parte en los informativos de Punta Llana. Volveremos el próximo mes con un nuevo informativo. Y ya saben que tienen más información en la página web de dpstelevisión.blogspot.com, redes sociales de Google Plus y Facebook. Y como no, a los millones de espectadores que nos siguen cada día a través del canal internacional y que les mandamos un beso muy grande a todos los espectadores que nos ven a través de YouTube. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo informativo con más información, con más noticias y con mejores noticias sin duda que esperamos contar. Gracias y que tengan un estupendo mes de febrero. Nos vemos. ¡Gracias!